Los docentes y jurados se mostraron sorprendidos por la calidad de prestación de servicio y gusto e innovación en la cocina nicaragüense. Esta carrera no existía, esta escuela no existía. Prácticamente ha sido un antes y un después en lo que es el servicio en todo, lo que es el servicio en hotelería, lo que es el turismo. Nosotros somos un referente, por decir, nacional, por decirlo así. No somos la única escuela, pero somos, como dicen, la que vamos a la vanguardia en todos esos procesos. La verdad, sorprendidos, muy, muy buenos. Hubieron muchas sorpresas, muchas técnicas culinarias usadas, que son modernas, presentaciones muy finas. Entonces, la verdad, muy sorprendidos. Un elemento a destacar es que los egresados de estas carreras han elevado la calidad de los restaurantes y bares del país, donde incluso algunos ya cuentan con sus propios emprendimientos. De hecho, tenemos muchos jóvenes que han salido de aquí, personas igual que se han capacitado y, obviamente, ya tienen su negocio propio. Han sido emprendedores de otros tipos de empresas y otros, pues, obviamente, están a tanta la calidad que viajan a otros países y, pues, les va muy bien. Yo he viajado bastante. Cuando viajo, yo trato siempre de fusionar la comida, los ingredientes locales, los ingredientes tradicionales, con la experiencia internacional que puedo tener y tratar de fusionar y crear una experiencia nueva al cliente, pero utilizando productos e ingredientes locales. Tania Sirias, TV Noticias.